¡Ay, ay, ay! Eh... Dice Carlos Alberto Navarro que nunca el señor Elejal de Góz acepta apuesta. ¡Jamás! ¡Jamás! Históricamente nunca. Espérate. Desde que trabajaba con Tito Navarro. ¡Es que no acepta! ¡Arruga! ¡Arruga! Falta el micro, por favor, de Carlos Alberto. ¡Arruga! Este... Bueno, ya le he apostado. Sí, sí. Ahora estamos bien. Probando. Mi apuesta es que Venezuela no va al Mundial. ¿Al Mundial de dónde? ¿De Qatar? Que no va al Mundial. No, no. 20. Su 20. Está... Así... Estenuado. Está... Estaciado. 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 Como dice Orderique. Así es. Con la selección de Venezuela. No sé qué le vean. No, no, no. No es estaciado. Estoy hablando de su clasificación. Yo lo veo más excitado con la selección de Venezuela. Es un equipo maduro, dice. Maduro. No, no, no mezcle la política. No, estoy diciendo que es un equipo maduro. No, no, tiene que ser serio. No ven que la política... Maduro con M minúscula. Ok. Está en línea César González, chalaca, ex técnico de la selección sub-20 en el 2010. Chalaca. Estuvo y vamos a conversar con él respecto a él. Prendan el aire acondicionado. Hola, chalaca. Va a calentar el asunto. Gonzalo, te saluda. ¿Qué tal? Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. La verdad que contento ver a toda la gente ahí. Estaba de llegar justo a casa para salir, todo a trabajar y escuchar la polémica anterior. Ya. ¿Escuchaste algo de la polémica o no? Sí, escuché al señor Faro. Faro, que trabajó, también estuvo en ese tiempo que trabajábamos nosotros con las elecciones de menores, hace 15 años atrás, con Taburga. Escuché ahí, escuché algunas cosas, inclusive el comunicado de la Federación de la EF. Y aquí, pero cualquier pregunta o cualquier cosa, siempre presente. Chalaca. Saludos a toda la gente que está ahí. Un abrazo. Yo tengo una duda. En esta categoría, ¿importa más la calidad del jugador, la generación en sí que sacas o el funcionamiento que le puede dar el entrenador al equipo? ¿O es 50-50? El funcionamiento, digamos, es lo que tú puedas mostrar dentro del campo. A eso quiero entenderlo. Sí, o sea, que el equipo juegue algo, se puede decir, pero claro, si intenta jugar algo, a partir de unos cojos, difícilmente pueda dar un buen nivel. Pero si son buenos jugadores, por ahí puedes tapar algo del funcionamiento, pero con las individualidades puedes resolver cosas. Yo he tenido dos sub-20, Gonzalo. Yo manejé dos sub-20, una en el año 90 y otra en el año 2000, 2001. Y no tuve suerte de dar un sub-20. Pero manejamos, eran otros tiempos, ¿no? No eran los tiempos que se están dando ahora, llámese por el apoyo que ha tenido este señor Anef, llámese por todas las facilidades que ha habido, por el apoyo con las que se fueron a Rusia. Todo ha sido excelente para mí, la verdad. Yo estaba feliz de ver que a un equipo peruano lo ayuden tanto como lo estaban ayudando en esta selección sub-20. La verdad, estaba contentísimo. Comparado con mi selección que traje un cero puntos en Uruguay, después de un campeonato bolivariano vinimos cero puntos, ¿no? Pero aparecieron algunos buenos jugadores. Yo pienso que la convocatoria es muy importante. Me quiero centrar más en las convocatorias, más en los procesos que se terminan en la sub-20. Un proceso acaba en la sub-20, no lo entendí más, me parece, por solamente la vez pasada que dijo que él está haciendo un proceso. No, no, el proceso se acaba en la sub-20 porque ya después pasa hasta ser jugador profesional y el proceso se inició en la 15, en la 17 y murió en la 20. Ahora es otro tema, ya cada uno que caminó solo. Ya, ¿y tú crees que en la elección de los jugadores ha estado el principal error de Abed? Yo creo que hay mejores jugadores que eso, Gonzalo. Bien, bien. Y Río, y Lejano y todo, yo creo que hay mejores jugadores que eso. La pregunta del Mión es, ¿quién es? No, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Gonzalo no cree que existen jugadores, no existen. Para él es solamente esto. Para mí, Ecuador trabaja mucho mejor que Perú, menores, yo creo que Uruguay tiene mejores jugadores que Perú, Argentina tiene mejores jugadores que Perú, Ecuador creo que nos ha sacado gran ventaja y hasta Paraguay tiene mejores jugadores que Perú. Y por eso yo, antes del campeonato decía, ¿por qué tendríamos que pasar a la siguiente ronda? ¿Nos van a eliminar? Eres un negativo. Mira Venezuela, que nunca incomodó a nadie, Paraguay nunca incomodó a nadie. Yo te digo, la elección, quiero que me entiendan claro, yo estoy seguro, mira, yo tengo una suerte, yo un día fui a un partido a ver un interescolar final de un campeonato y lo descubrí a Pablo Guerrero, lo descubrí a Marco Valencia en Camaná, el otro lo descubrí a Moquegua en el año 90, ¿no? ¿En la U lo descubriste a Loco Vargas? Loco Vargas en una pichanga ahí cerca de la esquina. ¿Batiste récord? Farfán, Farfán y Paolo los encontré en un campeonato jugando en el oquinagüense. Entonces, hay que pasar por la convocatoria. Las convocatorias no están bien hechas. Hay más o mejores jugadores que los que han jugado en estos últimos torneos. Cuidado, últimos torneos. Y por la experiencia que me ha pasado a mí, negativa, que he tenido dos veces con la selección. Por eso te digo, hay que saber mejorar las convocatorias. Ok. Charaka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Alberto te saluda. Tigrío, un abrazo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Chalaka? Chalaka, escuchame una cosa. Somos vecinos. Sin tanta milonga y todo lo demás. Sí, siguen siendo vecinos. ¿A qué jugaba el equipo de Amén? Absolutamente a nada, Tigrío. A nada. Yo me sentaba todas las tardes solo acá en la casa, viendo los partidos. Y la verdad te digo, no hubo un manejo, no hubo un planteo, no hubo un sistema, no hubo un replanteo. Pero no hubo nada, inclusive pudimos haber sido goleados en muchas partes de los partidos. Chiquito el arquero dentro de lo que es, lo salvó de muchos goles. El equipo no anduvo, el equipo no jugó bien. Yo lo comparaba mucho con otros equipos, siete equipos, con todas las cosas que tuve. Y creo que, no sé si sería yo indicado o no en decirlo, pero con todo el apoyo que tuvo, con todo, toda la logística, con todas las cosas que se le dio, no hicimos nada de nada. No hemos mostrado absolutamente nada de nada de nada. Y en el caso tuyo, Chalaka, ¿tuviste esos apoyos que hoy, sabes, ha mantenido o le han dado a MET? No, pero no existe eso. No existe. Yo, bueno, un poco, voy a progresar la televisión. Yo les daba el pasaje a mis jugadores. ¿Cómo? Yo les daba el almuerzo a mis jugadores. Yo entrenaba una vez por semana. ¿Pasajes a los jugadores de la selección? Estaba hablando de la selección de juveniles en ese momento. Yo era el que me portaba con ellos. Y los chicos, como, preguntan a la Farsán, preguntan a la Paolo, preguntan a la Rodríguez, preguntan a la Penny, preguntan a la Diego, preguntan a la Barte y a muchos más. Era parte de mi labor y solamente los tenía una vez cada 10, 15 días. No, pero parte de tu labor era darle sus pasajes. Es que no lo tenían porque no habían tomado ni desayuno cuando iba a entrenar a las 3 de la tarde. Y yo tenía la obligación de que se vayan ellos a comer algo, como no podía trabajarlos así. Y eso me pasó mucho con la Sub-20. Te hablo a la de Farsán. Yo recuerdo, claro, yo recuerdo a Isasola. Algún día estaba en la Videna y tú me dijiste algún problema cardíaco que tiene este chico Isasola, que a veces muestra un nivel de pulsaciones y a veces muestra otro. Algún problema tiene. ¿Te acuerdas o no? Sí. Y tú me dijiste, vas a ver el campeonatazo que vas a hacer, Gonzalo, porque estos chicos son unos fenómenos. Y regresaste con cero puntos. Sí, eso fue la Sub-20. Sí, Sub-20. La Sub-20. Cuando ya venía de la Sub-17, venía él y lo trabajamos. Pero parte de eso yo tuve problemas porque a mí, prácticamente, otra problema que tuve fue, me quitaron a Paolo cuando Paolo... Sí, recuerdo. Venía el problema con Alianza. Eso me excusa. Yo lo peor que vamos a hacer caso a la actual. A la actual. Lo actual pasa porque es una cuestión personal, me parece que el chico... Se fue. Chalaca, ¿estás ahí? Esa es una sentadosa. Ahí está, ahí está. ¿Han intervenido la llamada, Chalaca? Hay un chuponeo. No te muevas mucho, Chalaca. Te pido. No te muevas. Adelante. Yo quería... No, no está ahí. Hola. Sí, ahí está. ¿Seguimos? Sí. Vale. No, entonces, a lo que tú haces es que tú sientes que si hubieses tenido en ese momento el apoyo que ha tenido ahora, MET, otro hubiese sido la historia. Es lo que tú no crees. Ese es el tema. No, y no creó porque reconoció puntos. Te lo aseguro totalmente. Te lo recontra seguro que sí hubiera tenido otra cosa porque el plantel que habíamos convocado nosotros era un plantel que si tenía el apoyo que requería realmente que se nos daban. Bolivia, Bolivia, Bolivariano 2000, ¿entiendes? Tuvimos, pues sí, yo entiendo. Si nos vamos a reventir a lo que pasó hace 15, 18 años, son dos realidades distintas. ¿Sabes qué pasa, Chalaca? No podemos empezar desde el tema. Lo mismo, lo mismo le pasaba a Humildad García. No, yo ya me jodí alianza nomás, que son los que la rompen este campeonato, su 20. Los con alianza van a ver lo que traigo. Chalaca. Trajo cero puntos. No crees que esto... Rafa Castillo, ¿no? Que tenía también un buen grupo de jugadores. No, Gonzalo, no te voy a reventir a mí. Te voy a reventir a mí cuando regrese y ha clasificado cero puntos. Chalaca, a la hora de ver a los jugadores en la cancha, ¿no te parece que le faltaban esas pastillas chiquitititas, chiquitititas, como decía mi viejo? ¿Las nuevas? No, no, esas son celestes, esas son celestes. Las chiquititas... De último campeonato. Que bien saben. No, no, de lo de hoy, lo de hoy, lo que acaba de vivir Perú. Yo veo jugadores, porque la gente incluso dice que hay jugadores que no tienen actitud, pero yo creo que la fibra, la rebeldía, la actitud viene desde la prédica que le da el entrenador. Tú enrazas, como dices, tú encaballas al equipo antes que salga a la cancha. Uno de los grandes, uno de los grandes errores que ha habido en este equipo nacional, que todas las pelotas divididas las perdíamos. Las pelotas que teníamos que ir al encontrón, las pelotas que teníamos que ganar a de guapos, de mañosos, o de mañosos, o de corajudos, las perdíamos. ¿Ese es culpa del entrenador? Ese ha sido uno de los grandes problemas del equipo. ¿Ese es culpa del entrenador o culpa del jugador, Chalaca? No, el entrenador tiene que pasarle a cada uno, uno de los que tiene, y toma, póntelo. Yo no creo que Uruguay gane las pelotas divididas por su entrenadora. La gana porque cada jugador tiene una fibra increíble dentro de su cuerpo. Sí, pero tú la fibra la ganas con maños. Pero la fibra te la transmite, te la transmite cuando el entrenador te transmite. Te la transmite tu papá cuando nace. No, 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 pero escúchame. En el colectivo es otra cosa. Pero escúchame. Hay eso también, ¿no? Hay una falta de autoestima también del jugador peruano, ¿no? Y Tigrillo lo sabe, voy del 98. Todos se la jugaban por el técnico y todos metían y todos metían y nunca dejaban de meter. Acá ha faltado eso. Ha faltado. Ese pequeño, ese pequeño. Quiero ganar, quiero ser más. Nos faltó. Sí, pero Chalaca, un técnico que está viendo eso, que tiene dos años, a los jugadores hoy le tiene que meter un ajo. Algo tiene que hacer. ¿Pero por qué crees que yo le digo amén? Aparte que el señor está parado, ¿no? Y realmente que me disculpe, porque es una momia, no transmite nada. Por eso le digo amén. Lo mismo le hicieron a Maturano. A mí me sorprendió, después de los partidos, la capacidad relatoria que tenía para haber perdido el partido y hacerte creer que había ganado por 5 a 0. Porque hablaba y tú lo escuchabas y decías, Dios mío, yo veo él, ¿no? No, o sea, no tiene ni capacidad, digamos, de leer un partido. Porque, perdón, dijo que a Paraguay lo habíamos dominado. A Ecuador también tuvimos mal la pelota. Entonces yo digo, ¿qué diablos, no? ¿Cómo analiza un partido? ¿Y puede seguir al frente de la dirección de menores de la selección peruana? Y Paraguay venía jugando dos partidos, dejando un día, y venía Perú descansando el segundo partido. Entonces ese era el momento de poder clasificar y no se pudo. Cuando le ganó Uruguay ahí sí había actitud, ¿no? Según Alejandro. No, yo... Claro, ahí sí. Paraguay no se le ganó. Metimos. ¿Quién le ha dicho? ¿Pero quién? ¿Tú? El que dijo fue... Yo te escuché en la noche. Por favor. Muy bien, es que está hacia. Pero por favor. Le ganamos Uruguay con lo que hay que meter, ¿o no? Ahí sí, ¿no? No, no, no. No, sí. No, yo... Mire, Chalacán, yo soy frontal. Yo no soy... Yo no, no, no. Pero aquí, ¿no? El señor Gonzalo Núñez ha señalado que tú también fuiste aparte del problema, que no puedes hablar porque has perdido. No, no. Has calido dos veces. Yo digo que es una demoladora de carne de entrenadores esta categoría, porque a nivel subamericano estamos inferiores a los demás. Eso es lo que digo yo. No, no. No olvidemos que la sub-20 desde el año 75, que yo recuerdo que jugué el 75, sub-20, sub-17, nunca hemos clasificado. Nunca. Hasta hoy día. Nunca. El señor Alejandro quiere clasificar hoy día, porque ya, pues ya, 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 ya es abuelo, ya. Ah, pero Chalacán, tú eres, sigues siendo entrenador. Está bien, su abuelo. Este, y eso es una, es como justificar, es decir, como nunca hemos clasificado, está bien, pues no clasificamos un fracaso más que importa. Así es la cosa. No, a mí lo que me duele, te digo honestamente, muchachos que están ahí todos en el panel, la verdad, y siempre lo sigo esta hora, la verdad lo que me duele es que seguimos en lo mismo, porque hace un tiempo llegó la nota de los yugolavos, ¿se acuerdan de los yugolavos? Claro, claro. Luego vino, luego vino la nota de Pizerni, luego vino la nota de, 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 entonces. Y la nota de los peruanos también. La nota de los peruanos también, ¿ah? Ha estado Víctor Rivera, Toti Lindrao. Claro. Ha estado, ha estado, este, Hilda García. Debería hacer una lista de todos los que han estado en este comunicado de la NEC. Sí, sí, yo no, no, no es, no es, este, nacionalidad. No, te digo, no es nacionalidad. Yo lo que le pido es que estén las personas que estén en todos, en todos los estamentos, porque las convocatorias, y quiero que me entiendan esto, por favor, las convocatorias. Hay chicos que juegan más que los que están en estos momentos. Ahí te doy la derecha, te doy la derecha, Chalaca Gonzalo. Gonzalo dice que no hay. ¿Dónde están esos jugadores, profesor? Porque yo veo la reserva y no se identifican jugadores con mejor calidad de los que están. O hay alguien mejor que López, alguien mejor que Onlis Mora, un 9 mejor que González o Olivares. O hay que ir a buscarnos a otros campeonatitos. No sé, de repente usted tiene los nombres, profesor, con todo respeto, se lo digo. Oscar Paz le saluda. Dime, lo de Gonzalo González Sela, es un chico que ha jugado un partido en medio en el Sport 1 en primera profesional, no ha jugado más. Bien, bien, bien. Un 9 que va un sudamericano tiene que haber jugado 10, 20, 30 partidos. Correcto. Y eso me lo dijo Quintano, en una oportunidad en Chile. Por lo menos 40 partidos. Pero Campana, el 9 de Ecuador, no ha jugado nada y la está destruyendo en el sudamericano porque el titular ha sido vendido al Valladolid por 2 millones de euros. O sea, pasa por un tema también, creo yo, de calidad de jugadores. Bueno, también. Claro, es la calidad del jugador y la calidad que tenga el técnico que está en ese momento al frente del chico en hacerlo jugar o no hacerlo jugar. Pero si nosotros queremos ayudar al Perú, le queremos que dar a los chicos jóvenes mayor cantidad de partidos. Ahora, pasa por un tema de madurez quizás también porque en el 2011, no recuerdo, el sudamericano que era dirigido por Ferrin y Perú tenía Carrillo, Cueva, Ascues, Calings y todos ellos hoy están jugando en el extranjero e incluso dos han jugado en el mundial. Y en ese momento decían, no, no pasa nada con Cueva, no pasa nada con Carrillo, no tiene gol. No, pero un momentito antes que conteste Chalaca, también es otra letanía, porque de todo este grupo no se van a meter a una iglesia. Este grupo de jóvenes va a desarrollar y lo veremos aquí y allá. Por eso digo, el desarrollo es tardío, ¿qué es lo que pasa? Yo le pregunto una cosita, la dejo ahí, la dejo latente. Es verdad que nosotros, y en eso quiero ser también parte de ustedes, ¿maduramos después de los 21, 22? Antes no ocurría, si es verdad. Pero Chalaca, Chalaca. ¿Es cierto eso? Yo creo que sí. Chalaca, pero tiene, eso es mentira también. Chalaca, por favor, hay que hacerle recordar que el señor, ya no digo cubía porque el tigrío creo que ha tenido un cruce. Cuidado, nunca ha tenido ningún cruce, señor. Lo que simplemente he dicho, que él dijo que se vestía de corto por sus hermanos los negritos y cobraba el 20% de la taquilla. Cuando se cayó el avión. Así que yo no hablo de que yo no he tenido ningún cruce. Lo que pasa es que yo digo cosas que sé, no me caigo. El señor Eduardo Maláquez y el señor, Franco, 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 que fue Franco Navarro. Fueron al día de la última hora uniformados, uniforme de colegio. Y ya ellos, ya alternaban, claro, 16, 17 años. Eso lo evito y lo recuerdo, por favor, señor Chalaca González. Igual los eliminaron. Esa es otra cosa, pues. Pero hoy, hoy, Chalaca, escucho del propio Ahmed, los chicos, los chicos, los chicos. O sea, la gente que escucha dice, son chicos, pues, son chiquitos. Tremendos manganzones. Entonces, eso se tiene que cambiar, ese chiquito de Chalaca González, se tiene que cambiar. El jugador tiene que haber alternado 30, en sus primeros equipos, no un partido o dos partidos. No, Maradona le gustó, yo recuerdo el sudamericano de Maradona. Yo jugaba, yo en el Bar Central, yo en el Bar Central, yo era capitán de Perú, en el año 77, en Valencia, Venezuela. Y me tocó marcar un Maradona con 16 años de edad. 16, y voltó, sí, claro. Correcto. Pero, incluso, perdón, Chalaca, y yo termino esta parte, un ejemplo de ahora nomás, del Mundial de Rusia. Para que Oscar, que es de la nueva generación, entiendas, porque si hablo de malaje, vas a decir que estoy hablando de los... No, no, a mí me gusta la historia. Mbappé, Mbappé ha sido campeón del mundo con 19 años, bendito sea Dios. Con lo cual quiere decir que ha jugado, pues, antes habrá jugado 50 partidos. La figura de Ecuador, que se llama Jordan Rezabala, no ha jugado ni un partido en primera. Ni un partido en primera. Pero es un jugadorazo. Ah, bueno, esto es un jugadorazo. No hay cosas definitivas. No, no, no. Por eso hablamos de la madurez tardía, porque en el 2011 Cueva era malo, no pasaba nada, yo hubiese el 10. ¿No? Claro, se descarta de por yendo la madurez tardía, y entonces pasamos a la segunda parte. Y la segunda parte es que se ha jugado pésimamente, el planteamiento ha estado fuera de todo lo normal. Pero uno puede plantear en la mitad de la cancha tres hombres, cuatro atrás, y a un enganche, dos delanteros. Pero si los volantes no le quitan la pelota a nadie, no te salvan ni Guardiola. Ahí es donde decían las pelotas divididas. Por eso te dije las pelotas divididas. Yo veía un drama ahí. No ganábamos una dividida del partido contra Uruguay en el primer tiempo que nos pasaron por encima. Y no nos metieron un gol de milagro. No ganábamos las pelotas en la mitad de la cancha. O sea, nos ganaban todas las divididas. A ver. Yo no sé si ese es un problema entrenador. Vamos a hacer una pausa, creo. Sí. Listo. Chalaca, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a usted. Saludos a tus hijos. Un amigo de Azorema. Chalaca. Chalaca, la última, la última, la última. ¿Dónde viste por primera vez a Juan Manuel Vargas jugar? Fulvito. Yo lo vi jugar Fulvito en Terrazas. ¿En el centro promotor? Sí, sí. En el centro promotor de Terrazas, donde traje a mi compañero Zurdo. Donde te metió una guache y casi te me echas con él. El Ejaldir dice que lo viste en la U. No, no, no. ¿Ok? Yo lo vi en la U. Con Carlitos. Escuchó, señor. Escuchó. Yo lo vi, pero yo jugaba tenis y yo miraba cuando jugaba y Vargas le trató de hacer una guache y Chalaca casi le pedía y Vargas casi le hace la mecha. No, Carlos Montes, el técnico de... Carlitos Montes. Él lo hace jugar un partido contra nosotros de Pichanga. Claro. Amigo, era un chico que cobraba cinco soles con sus amigos para jugar. Caminando se venía. Yo lo vi jugar y lo llevé al Bois. Y el Bois no tenía setenta soles para comprar la carta pase que tenía él de un elquito que jugaba en Callao de Juveniles. Y yo le hablo a Otto Carrasco y lo mando a la U. Y a los seis meses de buta metiendo un gol de cuarenta metros a Cienciano. Así fue la historia. Pero Carlos Montes fue quien me lo enseñó jugando pulguito en el Terrazas Centro Promotor. Así es. Un saludo para Otto Carrasco, el popular Carlos Santana. Y un saludo también para Carlos Montes, que nos va a estar escuchando. Muchas gracias, César. Muchachos, un abrazo a todos. Saludos, saludos, saludos. Chao, chao. Listo. Ok. Hoy se define el futuro de Cristian Cueva. La respuesta tiene que llegar de parte del Krasnodar de Rusia. Agataliz va a estar metiendo. Ojalá que llegue independiente. Ya aceptó el préstamo. Ahora falta la plata. Porque primero quería venta total. Si no me da los ocho palos, Cueva se queda. Sin embargo, a partir de las insistencias, dijo ya, te vas. Terminó empatando. Y el River, diezmado de Alejandro Gómez, perdió 3-1 con patronato. Tercer partido en la Liga. Y por eso dice que Alianza le va a ganar a River. Alianza le gana. Le va a ganar a River. Pero no va a haber apuesta. No va a haber apuesta. Alianza le gana a River en el Estadio Nacional. ¿Quiere apostar también? No, históricamente el Halder no apuesta. Pero ya apostó de que Venezuela va al Mundial. Yo digo que no. ¿Y qué ha apostado? 100 soles. Ok. Uy, uy. Bueno, cerramos el tema su 20. Hasta que regrese a Mendoza. Si regrese. Te voy a hacer acordar el fichur. ¿Qué fichur? El que se le viene en el campeonato. A ver si... Ah, el hexagonal final. El hexagonal final. ¿La apuesta va o no va? Claro que va. Claro que va. ¿O es puro floro? No, no, no. Sí va. Pero el estadio no responde todavía. Ya está tomada la apuesta. Sería la primera apuesta del Skalder en la radiodifusión peruana. Venezuela contra Uruguay. Mañana de fondo, 8 y 10 de la noche. Empate. La previa, Ecuador-Argentina. Partidazo. Brasil-Colombia. Partidazo. El viernes juega Venezuela contra Brasil. Cero puntos va a tener ahí Venezuela. Ecuador contra Uruguay y Argentina con Colombia. El siguiente lunes, Venezuela juega contra Argentina. Sigue con cero puntos. Venezuela... Así juega con... Contra... Venezuela-Argentina, dijiste. Venezuela-Argentina. Ya se marió bien. Tercera fecha es esa. Oiga. Sí, tercera fecha. Y Brasil contra Uruguay. Finalmente, se cierra el hexagonal. El martes 25 con Paraguay-Venezuela. Paraguay-Venezuela. Se van a quedar afuera Paraguay-Venezuela. No. Paraguay-Venezuela. Que vaya Venezuela al mundial. Pará, pará, pará. Me clasifique Venezuela al mundial. Sería por segunda vez consecutiva. No, ya, ya se... ¿Por qué no te gusta Venezuela? Se lo quedó en la computa. Se lo quedó en la computa. O sea, se queda afuera. ¿Por qué no me gusta? Se queda afuera Ecuador y Venezuela. Por la misma razón que no me gustaba Perú en este campeonato. No seas abu. ¿Sabes por qué? Porque los demás equipos son superiores. Gonzalo. Son superiores. Por eso. Venezuela sabe a lo que juega. Son como los de Perú. Tiene idea. O sea, ganó tres de leche para ti. ¿Tú viste cómo le ganó a... Gonzalo, está bien, pero si eres inferior... ¿Tú viste cómo le ganó Venezuela a Colombia? Y Colombia no es mejor que Venezuela. De una leche. ¿Viste cómo le ganó Brasil a Venezuela? ¡Uf! Es decir, con los 2-0 manejándole la pelota. Está en 3 minutos, tiró libre y se acabó. Gonzalo. ¿Así fue? No, no, no. Le manejó la pelota así. Pin, 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 pin. Ese partido en los postimos. Todavía me duele la apuesta. Yo creo que tú tienes un televisor, Filip. No, no. Me la deben... Filip. No, no, no. Me siguen debiendo de esa apuesta de que Brasil le ganó a Venezuela. O sea, 9 puntos para ti de casualidad y de leche. Algo de mérito tiene también el equipo, ¿no? Tengo otros niveles. Algo de nivel tiene. Nadie va a comparar a Venezuela con Colombia y Brasil, que son superiores, pero el equipo tiene unidad de juego. Y de mala suerte en Perú hizo 3 puntos, ¿no? Ya ve. De mala suerte. Increíble, increíble. De fuerte hicimos 3 puntos. De mala suerte. De suerte. Gonzalo. Debió clasificado perder. Para Perú tiene una opinión y para Venezuela otra. Perú debió perder con Uruguay. Lejos. Claro. Pero eso todo el mundo sabe. Jugamos muy mal. Debió perder. Debió perder y por goleada. Uruguay fue mucho más. Y por goleada. O sea, para ti a Perú le faltó la leche de Venezuela para poder ganar los 3 partidos y clasificar la segunda final. Eso es lo que le trae. No, Gonzalo. No digues la realidad. No, juega. ¿Qué te han hecho los venezolanos? Se llevan bien contigo. Son tus amigos. Tienes amigas. Tienen más dinámicas. Son más fuertes. Son fuertes. Y... Ganan un poquito más a la vida. El proceso. Pero son malos. Malos. El proceso de Dudamel se ve y esos son los procesos buenos. Hay que respetarlos. Increíble. Y si no va al Mundial, lo votas a Dudamel. Para mí es un ejemplo. Está trabajando. No consiguió el objetivo. Subcampeón del mundo. No consiguió el objetivo. Subcampeón del mundo. ¿Qué pasa si no va? ¿Qué pasa si no va? ¿Qué pasa si no va? O sea, pierde 100 soles y lo dejas a Dudamel. Ya, ok. Listo. Cerramos el tema ahí. ¿Qué pasó con Alianza en Ecuador? Perdió. Alianza ganaba. Le voltearon el partido. 1-0 de penal con Afonso. Ya. Y al final le empataron y le voltearon el partido. Alianza formó con Butrón en portería. Ojo, con el once. Aldair Salazar por la banda derecha. Riojas junto a Godoy fueron los centrales. Y por izquierda jugó Anthony Rosel. Que llega para esta temporada procedente de Ayacucho. En la mitad de la cancha. Me gustó esa dupla. Aunque puede variar de acuerdo a las circunstancias del partido. Sí, claro. Cartagena junto a Tomás Costa. De repente puede ser Cartagena con Cruzado. Cartagena con Rodríguez. Pero Cartagena es fijo porque le da intensidad. Yo no creo que Cruzado salga. A la mitad de la cancha. Cruzado mueve el camarín de Alianza. No, decía Cruzado reemplazar a Costa que fue titular. Perdón, cuando dice que mueve el camarín de Alianza. ¿A qué se refiere? A que le hacen el... No, que es un líder del... No, porque es un A1. Perdón, perdón. A eso iba. Perdón. A eso iba. Miguel Ángel ruso es A1. Lo que más tiene es manejo de Google. Y tiene un par de jugadores que le mueven el camarín. Cuidado. Mira lo que el señor Tevez que estaba fuera del sistema. No, no, no. Es capitán. Perdón, perdón. De boca ayuda. Perdón, perdón. No me suba el columpio. No me suba el columpio. ¿A qué me refiero? Que es un referente. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué? O sea, ¿le va a manejar el equipo a Ruz? Cruzado. Cruzado. El Ejaldir, no. Escucha. Cruzado. Cuando dices... Tú no has dicho que es referente. Tú has dicho que mueve el camarín. Y mover el camarín es manejar el equipo. Esa es tu interpretación. ¿Y cuál es la interpretación que le das tú dentro del fútbol? Esa es tu interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Equivocada y sesgada. ¿Sesgada? Lógico. ¿Qué has interpretado tú, mi querido Oscar? Que le mueve el equipo. No. El Ejaldir, por favor. ¿Tú qué haces? De que va a jugar a Pobara. ¿Ah? ¿Por qué? Pero si ni siquiera... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero con Mengocheado alternado. Le están dejando mal a Cruzado. Va a salir de capitán porque es el referente. Y porque el técnico... Porque el técnico no es tonto. Es un técnico de experiencia. Y él sabe que Cruzado es un referente. A ver, hacemos un paréntesis al tema de Alianza porque está en línea Fernando Batista, que es el entrenador de la selección Sub-20 de Argentina que va al hexagonal final. ¡Exitosa! Señor Batista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, ¿cómo analiza usted la actuación de Argentina hasta el momento? ¿Una actuación de menos a más? ¿Sostenida? ¿Regular? Sí, creo que fue de menor a mayor. Tuvimos los primeros partidos buenos en los cuales generamos muchas situaciones de gol. No pudimos concretar. Jugamos un buen juego. Creo que el partido con Uruguay fue muy peleado, típico clásico, típico intenso, normal. Y con Perú, la verdad que Perú fue el equipo que más nos dominó. Se lo dije a Daniela Mez que el primer tiempo no la pasamos bien. Después del segundo tiempo pudimos corregir algunos movimientos en medio y creo que el segundo se emparejó y empezamos a jugar un poquito con la necesidad de Perú de que tenían que ganar sí o sí, pero después de la expulsión se hizo otro partido. Pero, a ver, en lo que es personalmente, estoy con cosas para corregir, como hay que corregir siempre. Nosotros hace 37 días que estamos a cargo de la selección con un torneo en el medio. Y así que estamos ahora en el hexagonal final y, bueno, todas esas cosas que fueron buenas, tratar de seguir haciéndolas y las que no estuvieron bien ajustarlas para mejorar. ¿Usted es familia del Batista de la selección? ¿Es su hermano? Hermano, hermano. Su hermano. Ahora, dígame, ¿qué le parece Venezuela? ¿Le ha causado sorpresa? ¿Cree que Venezuela puede llegar a, digamos, vamos a disputar el título? ¿Cuál es su impresión? A ver, Venezuela no es sorpresa. Ya lo viene. Yo tuve la posibilidad de estar en el sudamericano anterior como técnico alterno de Claudio Búveda con la selección y clasificó muy bien. Llegó a la final del Mundial en Corea contra Inglaterra. No es sorpresa. ¿Por qué? Porque viene de un proceso largo, con Dudamel estando en 17, en la sub-15, en la sub-20. Y cuando vos tenés proyectos y procesos, largos y ante un resultado alverso no cambiás y seguís apostando, después los resultados son positivos. Es una selección dura, que sabe lo que quiere, que está trabajada. ¿Por qué? Porque vienen hace mucho tiempo juntos. Y, bueno, cada partido que juegas lo hace notar al rival, que es una selección dura y está en condiciones de pelear en los primeros puestos de este sábado final y de clasificar el Mundial. Señor Batita, ¿cómo está? Un gusto estar con usted. Muchas gracias por darnos esta nota. Nos sorprende y le ha sorprendido seguramente a todo el país peruano escuchar que usted tiene 37 días en el manejo de este grupo de jugadores cuando Perú tiene dos años. Y no quiero hacer una comparación con Perú, simplemente en el tema esto de los días. Pero hace un instante usted hablaba de los procesos largos que se están llevando a cabo en Venezuela. Y sobre Argentina se ha hablado mucho, fundamentalmente, sobre la falta de este camino que ha debido de continuar Argentina y que viene medio enredado a los tropezones desde hace algún tiempo. ¿Usted cree que ya es el momento de hablar que hay un punto de inicio para la nueva estructura del fútbol argentino? Bueno, esa es la idea de hoy AFA, con Tapia a la cabeza. Se empezó con un proyecto de acá a 10 años. Se ha incorporado a entrenadores de divisiones juveniles. Ahora la incorporación de César Minotti al proyecto de selecciones para nosotros los entrenadores va a ser muy importante. En esto no hay casualidades y no hay misterio. Cuando los procesos son largos, a la larga dan resultados. Y no digo que el resultado sea nada más que salir campeón o ganar 10 partidos seguidos. Los resultados también en juveniles tienen que ser a ver qué proyectamos a futuros jugadores a la selección mayor. El otro día yo le decía a Daniel Amet que a mí me gusta mucho la selección de Perú como juega y no tengo duda de que estos jugadores 4 o 5 van a ser potencialmente un futuro en la selección mayor. A mí me ha tocado estar en el sudamericano anterior y en el mundial anterior y no nos ha ido bien deportivamente. Pero hoy de este equipo hay 6 jugadores en la selección mayor. Entonces, si apuntamos nada más a ganar un partido, ganar un campeonato, si es lo único que sirve y lo otro no sirve, que es lo que tenemos que pensar en jugadores para la selección mayor, los caminos son diferentes y estamos equivocados. Pero eso es normal, ¿ah? Porque disculpe, con todo respeto, usted no está diciendo nada nuevo. Siempre en todos estos eventos, en todos estos eventos, estos jugadores después evolucionan, mejoran y ahí se le... Pero lo que uno quiere, el tema inmediato, es el caso de Perú, hablo de mi país, que no ha jugado bien y que ha sido eliminado y que ha ganado solamente 3 puntos. De 4, de 12 puntos, se ganó 3, se perdió 9. Entonces, ese es el cuestionamiento. Está bien, pero bueno, en el final del camino, como digo yo siempre, ¿a qué apuntamos? ¿A ganar un sudamericano o a tener jugadores el día de mañana en la selección mayor? A todos, señor. Señor, es a todos y no... Bueno, pero no es fácil, no es fácil. Yo como formador, yo como formador y trabajar en juveniles, yo trabajo en la formación de jugadores. El resultado va con el trabajo, no es casualidad. Lo importante es que, vuelvo a decir, el final del camino hay que tener bien claro. Si yo, como idea, proyecto, salgo campeón del sudamericano por 20 puntos y dentro de 5 o 6 años de esos jugadores no hay ninguno en la selección mayor, a mí personalmente el trabajo no me sirvió. Profesor, ¿qué tal? Les saludo, Carpaz. Buenas tardes. Buenas tardes. Analizando el sudamericano en general, ¿qué selección le ha gustado más? Aquí estamos sorprendidos con Venezuela, pero sobre todo con Ecuador también, que además de funcionamiento ha presentado a Sudamérica cuatro jugadores en ataque que marcan la diferencia, pese a que algunos no han debutado en primera división. ¿A usted qué le parece? Coincido, Venezuela es un equipo muy compacto, muy difícil de entrarle, sabe lo que quiere. Ecuador también, viene trabajando con Jorge Gonzélico hace bastante. A Perú mismo le ha tocado quedar afuera, pero para mí fue en el grupo nuestro uno de los que mejores jugó. Después, bueno, están las selecciones que son fuertes como la de Argentina, la de Brasil, la de Uruguay, que por ahí en la decisiva, en la parte final, en la parte decisiva siempre tienen un plus más cuando hay que clasificar, pero yo creo que es un sudamericano parejo, es un sudamericano, ya no hay sudamericano fácil. Hoy los sudamericanos ya son profesionales, ya son profesionales, los chicos la mayoría jugaban en primera, antes eran más amateur, entonces es casi como si fuera un premundial, porque la mayoría de los chicos, si nos podemos analizar, antes los sudamericanos no había jugadores en Europa, hoy hay un 60% de jugadores en Europa, y bueno, eso también va cambiando un poco. Entonces estamos hablando de jugadores que ya terminaron su formación, no estamos hablando en este momento de proceso de formación, este debería ser el punto final de la formación de cada jugador, por eso es que a nosotros nos sorprende, y disculpa que le diga esto, nos sorprende que su concepto sobre Perú es como que fuera uno de los que mejor jugó al fútbol, pero la verdad es que a nosotros nos dejó totalmente desencajados. Discúlpeme en mi visión y bueno, en lo que yo vi en estos torneos, porque yo digo lo mismo, ya primero, el sub-20 en algún momento va a tener que ser sub-18, porque ya se perdió ese grado de amateurismo, es decir, ya estos son todos chicos profesionales, y yo puedo decir lo que vi de Perú, de que hay jugadores que son interesantes y que me ha gustado el desempeño de los partidos, se dio un partido con Paraguay que si yo creo que Concha no erra el penal, hubiese sido otro resultado, pero bueno, el fútbol a veces no es de merecimiento, sino también es de estar concentrado y de otras cosas, pero en este caso lo he visto bien y se lo he dicho a su entrenador y sería una lástima cambiar el camino, porque si no es tirar todo para atrás y volver de nuevo. Ok, listo, señor Fernando Batista, muchísimas gracias por la entrevista. Que sigan muy bien, hasta luego. Ok, bueno. pareciera que también lo ha llamado Batista. No pareciera, qué coincidencia, ya tiene la respuesta. Una consulta y sin ánimo de ser descortés con el Poza. Nos atendió la llamada y todo, pero yo creo que a ninguno se le cuece el asunto. Ahora, decir que Perú fue uno de los mejores equipos en cuanto a juego, eso sí. Como decía Alberto Almedo, de acá. Ahora, ¿qué pasa si Amet es peruano o no? Amet es peruano, querido. Argentino nacionalizado peruano. ¿Sabes que cuando dijo vos sabés que desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad? Sabe la sexta estrofa, el himno. Y si presenta su solicitud a la NEF, ¿lo acepta o no? Él debe estar inscrito. Claro. Por respeto, él por respeto al Perú debe estar inscrito en la NEF. No creo que esté. Por respeto al Perú, ¿no? Porque aquí hablan de extranjero, extranjero, Yo te aseguro que de repente ni siquiera está escrito. Ahora, lo que pasa es que la asociación de entrenadores está mal informada. Está alejado de todo sesgo celófobo hacia el entrenador extranjero. Para mí es muy oportunista este comunicado, de verdad. No tienen la información. No, seguramente no tienen la información. No tienen. No, pero este comunicado es un arma de doble filo. Lo que pasa es que en la NEF están muy, pero muy, muy dolidos porque se han burlado de ellos. Va por otro lado, entonces. Pero, escúchame una cosa. Pero acá apuntan a la eliminación de la TUT 20 de Carlos Alberto. Gonzalo, todos quieren estar ahí y a la hora que están ahí se sacan el arma. A ver, si es que si fuera un peruano el que hubiese estado acá, no hubiesen sacado nada. Te explico por dónde va el asunto. Y los motivos serían los mismos. Te explico por dónde va el asunto, si me permiten. Sí, sí. Hubo un congreso en el verano del año 2018 en las mismas instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol. En ese congreso o convención estuvieron presentes más de 115 entrenadores y la cúpula de la Federación, escúchese, gente de las diferentes categorías de la parte administrativa y todo lo demás. Ese día se dijeron muchas cosas y los entrenadores peruanos mostraron su desagrado del por qué no uno, sino varios entrenadores extranjeros estaban viniendo al Perú sin título, sin haber dirigido antes en primera y ocupando sitios en zona técnica cuando la norma lo impide. Cuando la norma y no es base del campeonato, señores, eso es una resolución de la Federación Peruana de Fútbol que dice que ningún entrenador se puede sentar en zona técnica si no tiene título o lo ha revalidado. Ah, ok, está bien, pero que venga de segunda división eso sí está permitido. Que, ojo, acá han habido entrenadores que no han revalidado títulos y otros que no han tenido título. Es verdad. Como Grioni. Grioni jamás ha mostrado su título. Vino para la reserva ya ha dirigido más de dos años. Claro. Eso le molesta cuando los entrenadores manifiestan este desagrado los directivos de la Federación paran las orejas y le dicen ok, volvamos a conversar. Cuando vuelven a conversar llegan a la conclusión que el instituto donde se preparan los entrenadores de fútbol dentro de la Federación que lo habían cerrado porque se había convertido en un desbarajuste entregaban los títulos a cualquiera sin haber asistido siquiera a clases y todo lo demás llegan al acuerdo de que el instituto del instituto va a formar parte la Asociación Nacional de Entrenadores y que además la homologación de cada entrenador porque se va como se está homologando a cada entrenador iba a tener participación de representantes de la Asociación Nacional de Entrenadores ok y que el instituto repito también iba a tener participación la ANEF claro ahora yo entiendo ¿saben lo que hizo la Federación? sí lo llamaron y dijeron señores por si acaso les comunicamos que la Federación ha firmado un convenio con esta empresa española que se va a hacer cargo del instituto de entrenadores del Perú y la homologación ustedes no la van a hacer y esto lo habían prometido incluso con la palabra de Juan Carlos Oblitas y ahí a Oblita le falló pero hay otra hay otra molestia también lo sacaron a Jotoré el único técnico que nos llevó al Mundial Sub-17 ¿sabes qué pasa el Ejaler? lo sacaron lo votaron ¿cuánto ganas? tanto ahora vas a ganar mucho menos lo que acaba de exponer Carlos Alberto son razones válidas son situaciones complicadas pero aprovechar la eliminación de la selección peruana para expresar su malestar le quita toda seriedad y validez al reclamo de la ANEF porque esto lo han podido sacar la semana pasada arrancando el año o después pero el oportunismo hace que las cosas pierdan seriedad y uno dice bueno está eliminado Perú y empiezan con sus 20 argentinos ANEF entonces eso es falta de timing se les ha salido el hígado claro entonces explotaron pero en qué momento en qué otro momento ahora el texto pero tiene mucho de verdad pero que claro muchísimo de verdad en qué otro momento lo vas a hacer si no es en este pero si es en este momento ahora que hay que ahora en el pa aprovechando la caída ahí donde le sacas todo por eso digo qué pasa 10 puntos no se puede ir contra la corriente en momentos buenos y si a la 17 no le va bien en el sudamericano y en el mundial van a publicar otro comunicado pero tú crees que a la 17 le va a ir bien es que yo no sé el exhalder porque este comunicado es un arma de doble fila el furo puede pasar muchas cosas pero tú crees que a la 17 le va a ir bien perdón en principio pueden ser dos trabajos distintos son distintos está bien son dos entrenadores distintos no ok entonces creo que la sub-17 tiene jugadores más diversificados si es que hay un trabajo distinto pueden pasar cosas diferentes todo no es el proyecto de AMEN de AMEN de la sub-17 tendría que haber más tendría que notar más el proyecto pero de la federación porque son chicos no de los clubes son chicos que los tomó a los 14 y este ¿qué están haciendo? ¿qué han hecho? ¿cuántos partidos han jugado? ¿quiénes son? perdón la sub-17 la sub-17 tiene más partidos que la sub-20 internacional estuvieron en Chile hasta hace poco ojo que la cantidad necesariamente no quiere ser calidad primero usted pregunta no digo y después que se informa dice le mete cabe a la información no le mete cabe sino analizo no lo analiza no lo analiza pero estamos hablando de un equipo que no hemos visto no puede ser tú eres intocable me estás diciendo que eres intocable no, no, yo no soy intocable sino que estoy pasando una información y después ningunea la información no, ninguneo el hecho de que haya más partidos no quiere decir ¿qué es eso? eso es un análisis un punto de vista de lo que estoy diciendo ¿pero cuál es el análisis? es ese si no ha visto ningún partido usted pero por eso yo no conozco la sub-20 pero analiza pero me analiza no puede ser pero si es una cadena de cosas o sea la sub-17 es una isla eso es lo que me están diciendo pero si tiene más formación y es un DT peruano ojo porque son chicos que ya llegaron a los 14 años 14 años todo obedece a las generaciones de los 14 hasta los 17 todo obedece a las generaciones que tienes a los jugadores que aparecen a lo que tú le metes como entrenador es una cadena de errores señores para mí es una cadena de errores una cadena y lo que ha pasado con la selección mayor de Gareca es una excepción a la regla de lo mal que esté el fútbol peruano de lo mal ¿qué tiene que hacer usted mañana a las 10 y media de la mañana señor Alejandro el turco le pregunto al sauna 10 y media de la mañana mañana en la Viena juega la sub-17 con Chile a las 10 y media de la mañana ¿a dónde? en la Viena en la Viena pero usted ha prometido no pisar la Viena no, no, no yo tengo dignidad no pisar la Viena hasta que no le piden disculpas usted tiene ahí amigos tiene usted a Gareca tiene este oblita que es su pata mi hermano mi hermano este a el mismo Agustín Lozano usted también es su pata ya y qué pasa y por qué no no, porque no me dieron mi credencial ¿por qué no me dieron ¿por qué no me dieron mi credencial? me negaron me ningunearon o sea hay que tener dignidad y sin embargo cuando estaba en el Cheraton en Moscú todos tenían hasta el perro tenía su credencial colgada perdón yo no tenía yo no soy perro soy tigrillo no, no, no así que la cosa se dice la cosa se dice sí, para rebondear antes de ir a la pausa además del proyecto de la federación que hoy está muy criticado a partir de la eliminación de la SUS-20 hay que enfocarnos en la comisión de licencias que tiene que exigir a los clubes una serie de situaciones con los trabajos en menores que no pase piola porque si no en el sudamericano 2021 vamos a hablar de lo mismo así es y en el 2023 vamos a hablar de lo mismo y cada año impar va a ser la misma historia y de repente Amelia está trabajando en otro lado y a la SUS-17 está dirigiendo otro entrenador entonces por eso digo a la SUS-17 tendría que volver el JJ Re que nos clasificó la comisión de licencias tendría que volver la comisión de licencias no puede ser agua tibia con diversas situaciones en los clubes posiblemente porque tiene experiencia bueno pero la pauta mandaba a hablar de ¡Alios! no señor la pauta dice que vamos a mandar pero a los comerciales por eso pues y el tema de alianzas quedó pendiente el tema de cruzados si maneja el camerino que va a ser el equipo yo digo que cruzado va a seguir siendo el capitán de alianzas ¿por qué? ¿les ha molestado a ustedes? ¿por qué? porque tiene experiencia tiene jerarquía porque tiene experiencia porque es un o porque pesa es un referente entonces bajo esa lógica Alejander Butrón también va a ser titular y Galés se va a la banca ¿o no? no bueno ¡ah! no un momento pero no te olvides que ya yo he dicho que Butrón y también Butrón pesa más que cruzado en alianzas Butrón va a ser el arquero titular pero ha señalado Galés que Gareca San Ricardo ha hablado con él para que juegue con lo cual con lo cual Gareca hablaría con Russo y Gareca le hace el equipo a Russo no no pero se dan la mano pues es una recomendación que siempre pasa en el fútbol bueno el mismo Gareca me lo pidió ha dicho me lo pidió Gareca que venga a jugar alianza listo pausa Chau 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 ¡Gracias!